¡Suscríbete! 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 Macarena al frente, por favor. ¿Tú sabes lo que puede salir de ahí? No. Macarena al frente, por favor. que aquí ya estamos, ya lo tengo es que esta noche me abro mi página por primera vez ¿estoy de vista de algo? ¿quita, hombre? pero te tienes que poner más lejos más lejos, más lejos que salvemos todos si no nos salimos de frente, por favor de frente, por favor de frente, por favor Eduardo, de frente, por favor Eduardo, por favor de frente, por favor la carena de frente, por favor si, por aquí aquí, aquí galletana, por favor galletana, por favor aquí al frente, galletana gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Elena al frente ¿Dani? ¿Qué te has pasado? Voy pasando por todo, así que... Vamos muy bien. ¿Dani? ¿Dani, aquí a centro? Mejor vos. ¡Aquí, aquí! 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 ¡Aquí, aquí!